Veamos ahora el tema de los puntos álgidos de la ley de bases que podrían no pasar. Que ganen los argentinos y las argentinas, no es? Es verdad. Está difícil. Claro, es la nueva ley de la que hablábamos un poco ayer, porque la otra fracasó, no se aprobó. Entonces, ha insistido el gobierno, maquillando algunas cosas, mejorando otras, aceptando algunos pedidos de la oposición. Pero hay algunos puntos que todavía, si bien se va encauzando el asunto, y puede llegar a tener los votos que necesita en la Cámara de Diputados, pero todavía hay algunas complejidades. Por ejemplo, el tema moratoria. Ustedes recuerdan que se sancionó una nueva norma de moratoria previsional el año pasado, en marzo de 2023, más o menos para esta época, un poquito antes. Y bueno, por allí la derogan. ¿Y esto qué significa? Los que entraron en esa moratoria, no, no les afectaría porque las leyes, en ese caso, tenés, digamos, algunos beneficios, derechos adquiridos, no te van a castigar con eso. Pero pasaría que quienes estén en condiciones similares, pasen a ser aquellos que están con un programa de cobertura que es el 80% de lo que cobran en la mínima. Es decir que ahora están cobrando 207 mil pesos, incluidos los 70 mil pesos del bono, ¿sí? Bueno, ese es un punto. No se asusten, es un proyecto y no va a tocar derechos adquiridos. Le digo a aquellos que están con esa cuestión porque dicen, bueno, pero si yo entro en la moratoria y ya ve qué va a pasar conmigo. Nada. Nada. Simplemente es un proyecto que se va a debatir. Es bueno saberlo. Para adelante. Bien. Pero también hay otros aspectos que tienen que ver con la reforma laboral. Que se piensa que todavía se puede debatir a par de la ley ONU, pero ya puede ir anticipando algunos aspectos. La ley ONU, por ejemplo. No castigar a los empresarios que están con algún problema porque no cumplieron con algún aspecto de las leyes laborales. Entonces, darle una facilidad lo que aceptarían por lo menos las centrales obreras que han estado discutiendo con el gobierno ayer y aceptarían, siempre hay alguna moneda de cambio. Por ejemplo, que les acepten, les homologuen el incremento para camioneros, pero también entenderían que sería una forma de promoción del empleo si se facilita esto. Carlos. Sí. Consultarte rapidito, si se puede. ¿Qué pasó con Pagano, Menem y Karina Milei? ¿Se ha hablado mucho en las últimas horas, idas y vueltas allí respecto a la Cámara de Diputados? Sí, porque hay muchas tensiones en la libertad de avanza, en el oficialismo, entonces se parte el bloque, el que estaba de jefe de bloque, que respaldaba a Pagano para la Comisión de Juicio Político, quedaría afuera, entonces conforma su propio bloque, pero a su vez la Comisión de Juicio Político sería presidida por Berti Venegas Lynch. Mirá. Que esta semana ha dado que hablar para todos lados. Sí, es el que dijo que la educación, bueno, en todo caso prioricemos el trabajo infantil, si es que así lo decía el empresario, porque hay libertad, entonces no tiene que ser obligatoria la educación para menores. Eso fue lo que dijo, palabras más, palabras menos, Venegas Lynch. Bueno, total que todavía no se ponen de acuerdo, hay dudas por la ley bases en el Congreso y están buscando la posibilidad de encontrar puntos en común, por ejemplo, con la privatización de empresas, donde dejarían afuera de la privatización a el Banco Nación, porque el Banco Nación cumple una función que no cumplen los bancos privados. Agente del Estado. Eso es lo que dicen exactamente los opositores. Preservemos el Banco Nación en manos del Estado. Y también los agentes estatales, esos que entrarían en disponibilidad porque van a eliminar organismos y algunos espacios que pertenecen al Estado, quedarían en disponibilidad durante 12 meses y después podrían ir a la calle si no son reubicados. Bueno, desde la oposición dicen, no, eso es inconstitucional. Y por último, entre las privatizaciones no se puede tocar o eliminar o disolver organismos de investigación científica, CONICET, universidades nacionales, eso no se toca, es lo que está planteando la oposición y eso quedaría a resguardo de la eliminación de algunos organismos del Estado. Hay mucho más, pero lo vamos a seguir monitoreando para ver cómo sigue esta película.